Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Barbosa, actualmente con el rango de 10 estrellas de acá de Costa Rica. Y bueno, quiero contarles un poquito lo que ha sido el proceso, lo que ha sido la historia, contarles un poquito de los resultados. Cuando empecé a desarrollar esta oportunidad, estaba trabajando en una entidad financiera y empecé a desarrollarlo por dos cosas. Número uno, porque entendí que tener un plan B no es opcional, es obligatorio. Y número dos, porque andaba buscando cómo tener un ingreso adicional, cómo tener mi propio negocio, cómo salir adelante. Y bueno, cuando a mí me invita George Burns, yo no sabía qué iba, yo no sabía qué me iba a presentar, pero hay un factor confianza donde yo sé que él ha ido muy bien, le ha ido muy bien en sus negocios, en la vida, en buenos puestos de trabajo. Y yo dije, listo, si él tiene algo bueno, yo lo voy a ir a escuchar. No le entendí mucho lo que fue la presentación, pero sí vimos ahí una oportunidad para poder lograr la libertad financiera. Con mucho miedo empecé a desarrollar el proyecto, pero entendí ese día que el miedo es el peor enemigo del éxito y es el mejor amigo de la pobreza. Si no lo intentaba, iba a estar igual o peor en 3, 5, 8, 10, 15 años. Y mi amigo George me dijo algo que me quedó de por vida. John, yo lo voy a hacer con o sin usted, pero el día de mañana usted se va a arrepentir no por hacerlo, sino por no hacerlo. Listo, empezamos a desarrollarlo. Yo salí de esa casa, de esa oficina con todas las ganas de hacer esto en grande porque yo no era que tenía ni los 500 ni los 1000 dólares. Yo había pasado mi tarjeta de crédito y lo primero que yo quería era recuperar esa inversión. Sin embargo, yo sé que para desarrollar cualquier negocio hay que invertirle 10, 15, 20 mil dólares. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, listo, voy a hacer esto profesionalmente. Muchos amigos me dijeron que no, muchos amigos me celularon, me criticaron, me dijeron John, eso no sirve, eso no funciona, eso no va para ningún lado. Pero esas personas nunca me iban a ayudar a mí a salir adelante, cumplir mis sueños, nunca iban a pagar mis cuentas. Entonces, yo dije, listo, voy a más bien a demostrarle a las personas que sí se puede. Mi primer año me generé 978 dólares, segundo año llegué a generar 39 mil dólares y bueno, cumpliendo seis años llegué al volumen de un millón de dólares generados con esa gran oportunidad. Obviamente, ha sido un proceso, ha sido todo un trayecto donde nosotros nos dimos la tarea de tener el resultado. Sin embargo, ha sido una gran experiencia. Y no es tanto el dinero que uno se gana, no es tanto lo que uno está generando, es la libertad de tiempo de hacer lo que uno quiera. Gracias a esta oportunidad he podido cumplir muchos sueños, he cumplido muchas metas que me había propuesto hace mucho tiempo, pero sobre todo he llegado a conocer personas que tienen las mismas metas y los mismos sueños de poder ayudar a otras personas a salir adelante, de poder abrirle la mente a mucha gente que pueda llegar a lograr la libertad financiera. Mi primer rango de una estrella, nueve meses, cuatro estrellas año y medio y cinco años después llegué al rango de diez estrellas. Así que, si yo puedo, tú puedes. Y eso es lo que yo vi con esa gran oportunidad y con esa gran industria. Que si hay personas que le han ido bien, ¿por qué a mí no me puede ir bien? Yo te invito a que te des la oportunidad, porque dentro de cinco, diez, quince, veinte años igual vas a estar trabajando. La diferencia es que dentro de cinco, diez, quince, veinte años vas a ser libre financieramente. Te mando un fuerte abrazo, espero conocer también tu historia, pero sobre todo, vernos en las playas de este mundo. Cu Dido y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina